Eso que suena dice más o menos de esa manera, ¡Ándale! 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 Bueno, pues, ahí nomás quedó una de las canciones que traemos preparadas para todos ustedes, se llama, se llama La Cumbia del Indio. Bueno, vámonos con más cancioncitas y esperemos también sea de su agrado. Por ahí la gente que quiera bailar, véngase a gozar, compadrito, claro que sí.